Hola a todos, bienvenidos a I Told You Vlog. Hoy os voy a recomendar un drama de comedia romántica. Espero que os guste mucho. ¡Vamos allá! Personal Taste, o también conocido como Personal Preference, es un drama coreano de comedia romántica que consta de 16 episodios. Los actores principales de este drama son Limino, muy conocido por el drama Boy Superflow, seguramente que lo conoceréis, y la actriz coreana Son Ye-jin. Y ahora os voy a hacer una pequeña sinopsis a ver qué os parece esta historia. La protagonista de esta historia se llama Park A-in. Esta chica tiene una tienda de muebles, pero la verdad que no le va nada bien el negocio y el amor... ¿Qué decir del amor? La verdad que le va aún peor, pues uno que la deja por su mejor amiga. Así que ya me diréis. Park A-in desea que su padre esté orgullosa de ella, y para que no se entere de sus problemas económicos y para no perder su casa, decide alquilar una de las habitaciones de la casa. Alquila la habitación a Jun-jin-ho, un joven y apuesto arquitecto, que ya presupone que es gay, pero resulta que no lo es. Entonces este chico se aprovecha de este medio entendido, porque lo que realmente quiere es entrar en esa casa para observar todos los rincones, obtener ideas para un proyecto laboral que tiene. Si le interesa obtener información sobre esta casa, obtener ideas, es porque es una casa muy famosa de Corea, y el proyecto que él está haciendo trata sobre esta casa en concreto. Entonces, si está adentro, puede hacer un proyecto mucho mejor que el del resto de los participantes. Que Park A-in piense que eres gay, ocasionará muchos malentendidos, mucha tensión entre ellos, muchas risas, que de verdad que no os podéis perder, seguro que os gustan mucho. Os lo recomiendo al 100%. Además que no os podéis perder las actuaciones del ex novio de Park A-in y su ex amiga, que la verdad no se lo van a poner nada fácil a estos dos. Así que ya estáis viendo, ¿no? No os lo podéis perder. Para mí una de las cosas que me ha gustado más de este drama ha sido la parte en que los protagonistas se besan. Que la verdad no se besan como en el resto de dramas o como en muchos de ellos, que parece que están pisando la pared, que no hay pasión, no hay nada. Entonces, en este drama a mí sí que me parece que hay pasión y me encantó la verdad. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis like, que os suscribáis a mi canal, y además también podéis encontrarme en Twitter y en Facebook. ¡Hasta la próxima! ¡MATANEE!